Este, me dice que lo que es el nombre de... ¿Ya? Ya. Acá, por ejemplo... ¿Más esto? ¿Esto no va? Ahí, en sus cámaras. Ya. A la deformación. ¿Tenía dentro? Sí, este es el nombre. Prefiero este. ¿Ya? Sí. ¿Esto te lo transformaron a Word? Sí. ¿Ya? ¿Pero el mismo? No. ¿Esto no lo transformaron a Word? Ya. ¿Esto no lo transformaron a Word? ¿La Word sí? ¿No? ¿Lo tiene el momento flash? Sí. No, lo sacó a la página. Ya, pero no lo transformaron a Word. No, no, no. Se bajó igual. Se bajó igual. Lo que pasa es que, acá en lugar, el nombre de la persona que ustedes forman, es para que hagan un tránsito. En caso de que tengan algún problema, hay alguna observación. Acá va el nombre... ¿A qué le da un poder? ¿No? ¿No es usted? No. 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 Si tienes más de estas mismas, la vas a tener el tiro estricto. No sé si me explico. Si tienes el tiro estricto, va a ser rectificado el tiro. Gracias por ver el video.